Durante la presentación de la Estrategia para Reforzar el Sistema de Salud en Jalisco, el secretario de Salud de esa entidad, Fernando Peterson Aranguren, informó este sábado que los tres casos sospechosos del nuevo coronavirus en Jalisco resultaron negativos. No hay coronavirus, no hay coronavirus 2019 en territorio nacional por el momento. Los tres casos que mandamos son negativos. Los afectados eran un hombre de 42 años, una mujer de 27 y una menor de 2 años. El varón y la mujer comenzaron con síntomas el 13 de enero del presente año, mientras que la niña el día 19.